¡Adiós! ¡Bella! ¡Júbale! ¡Hágale! ¡Rista! ¡Rista! ¡Ándate nuevo! ¡Asesina! Que suene, que suene, que suene, que suene, wey ¿Quién le suena, compadre? ¡Rista! ¡Adiós! ¡Adiós! Déjate que ha de llorar, no sea el cobarde Cuando un cariño se va, no hay que extrañarle que no vuelva más Cuando un cariño se va, no hay que extrañarle que no vuelva más No le demuestres pesar, que no lo vale Busca consuelo y serás feliz mañana, que no vuelva más Déjate ya de llorar, no sea el cobarde que no vuelva más Hay ingratitudes de amor Hay que olvidarla Fuerte es el corazón A quien te mata, que no vuelva más Ingratitudes de amor Hay que olvidarla, que no vuelva más A quien te mata, ay sí, sí ¡Olé! ¡Qué branco! ¡Digue, digue, digue! Hay que aprender a olvidar, deja tu llanto, que no vuelva más Ay, ven a la vida a cantar, fíjate que la vida es amar Ay, ven a la vida a cantar, fíjate que la vida es amar